Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a la segunda jornada en esta YouTube Digital League Vamos a jugar contra Grave Stars, vamos a salir con el mismo once de la semana pasada Ya sabéis que la primera jornada fuimos muy muy bien contra DJ Javito Grave Stars la primera jornada la palmó, pero bueno Supongo que en esta ocasión tendrá muchas ganas de volver a ponerse las pilas y de sumar tres puntos Así que va a ser un partido muy muy duro Recordad que tenéis su canal y el de todos los de la liga en la descripción Con lo cual os pido que os vayáis allí, que os paséis por allí, que veáis sus vídeos, os suscribáis Y que bueno, les dejéis algún comentario diciéndoles que bueno, que esta liga es inútil, que me la llevaré yo Una vez dicho esto, probablemente pierda este partido y me quede con ello en toda la puta boca Vamos a invitar a Graves y nos vemos ahora señores Bueno, pues volvemos a intentarlo No sé que me cago en Dios pasa con los servidores de la puta mierda food Ojo, con Di María, Toti, su puta madre, Turris, Alessis, Hazard, Runyif, Cazorlaif, Clichillo, Orish y la puta que me parió en la pack Y yo comerte sacero, ¿viste? Venga va, vamos allá A ver si nos deja de tocar la polla a los putos servidores, loco Porque me cago en Dios Venga va Bien, 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 juego duro, juego duro ahí, muy buena Hay que cortar ya desde el minuto uno la jugada, eh No hombre, pero Arby, Arby hablamos que era primera entrada, loco Me cago en Dios, Amarilla Robin en el minuto cinco, tío Me jodas Ah, no, 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 no Ojo What the fuck Vaya misilazo, tío Eh, Arby Bien, bien Ojo que ya va Villacalentavo por la pelota Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, manes Vamos a confiar el lenguaje para la primera Vamos Villac ¡Vamos Villac! ¡Vamos Guaje! ¡Cago en Dios! Hizo la clásica de poner uno debajo de la portería Y a veces pasa lo que pasa, manes Que es un rebote de puta mierda y acaba en gol ¡Vamos Guaje! ¡Cago en Dios, qué bien! Hombre, la falta iba bastante bien tirar Creo que la pararía Yorisi Pero el retrasado así de... Creo que era Koscielny No sé si era Koscielny Ojo, es que pega en la cara, tío Vaya puta mierda Gol, Taragraves envenenado Vamos a ver desde aquí cómo iba Hombre, la falta iba bien tirada Pero... Yo creo que la paraba, eh ¡Vamos, Guaje, Villa! ¡Vamos! ¡Of! Madre mía, cómo Taragraves ahora mismo La madre que lo parió ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Guaje! Eh Vamos ¡Vamos! ¡El segundo, loco! ¡Vamos, David Villa y Napak! ¡Vamos, el segundo del Guaje! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! Jugadina de Robben ¡De puta madre! El pase ahí Va a ir una gochada, lo sé Pero... El gol ser dos, manes ¡Vamos, el Guaje! Llegando ahí con la punterina ¡Vamos! El segundo del veinti... Del veintidós, sí El segundo del siete En el veintidós Una pena que no fuera en el veintitrés ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Muy bien, tío Cuidado ahora Vamos, Merte Tapa ¡Uf! Vamos con la derecha Sturridge Cuidado, Merte Que luego Tú para recuperar Va a costar Bien, Klissi Vamos, Guaje ¡Vamos, Guaje! ¡Hatrick! ¡Vamos, Guaje! ¡Hatrick! ¡Vamos, Hatrick! ¡De mi locos! ¡Vamos, el tercero! ¡Vamos, el tercero del Guaje! ¡Cago en Dios! Control orienta a un clon Y con el interior No sé si pegaría a alguien Vaya merendada de Lloris ¡Ojo con Lloris! ¡Ojo con Lloris! ¡Uy! Pegáis en la mano un poco Ahí por detrás de la espalda Mangala, creo ¡Madre mía, Lloris! ¡Vaya desayuno! Sí, pegáis un poco en la espalda Pero ¡Madre mía, Lloris! Desayunamos un gol Y ya llevan tres ¡Ojo, Lloris! Loquino La puta que lo parió ¡Uf! Vaya cantada, loco Va, estoy teniendo una suerte Que no me la merezco, eh Ya te lo digo Bien, Lambien ¡Ah, qué falta, tío! Esto que balón, joder, Arby Cago en Dios ¿Vas a sacar mi tarjeta a Koscielnio? No, hombre, tío Me cago en tu puta madre, Arbitro, tío Cago en Dios Vamos, Robin La última La última antes del descanso, loco ¡Eh, eh, eh! ¡Lol! Y pita el descanso Cago en Dios, manes Cago en Dios, manes Cago en la virgen, guaje No me jodas, era penalti, eh ¡Vamos, Villa Hatrick en la primera parte! ¡Vamos! Bueno, la verdad que tuve una folla como un caballo Pero Hay cambios Hay cambios aquí graves Mete a Hostia, quien es y pago cuadrado Cuadrado, sí Cuadrado y Alexis Eh, ojo, ojo Ah, no, cuadrado por Alexis Perdón, digo que cuadrado y Alexis Bien, Clichy A tomar por culo, esa es Vamos, Villa ¡Bueno, guaje! ¡Ah, que pase con Cielni, loco! Vale, vale, Clichy ¡Ojo! ¡Buah, chaval! Vaya cambio de ritmo de Di María, loco ¡Buff! ¡Hostia! Muy loco me dejó ese cambio de ritmo, eh Vaya golazo ¡Buah! Mira que estaba aguantando, eh Pero para su puta madre, chaval Joder, con el flaco, loco Vaya golazo No, nada, golazo Golazo Se la sacó ahí con Di María Buen Mirlo, manes Buen Mirlo ¡Buff! ¡Buff, villa de mi vida! Si metes eso, hijo Bien, Lamb, bien ¡Hostia, go! ¡Buff! In extreme ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡Y roja! La madre que me parió El árbitro se acaba de sacar la polla El árbitro se acaba de sacar la polla Aquí destruyendo el partido Dijo el árbitro ¡Ah, tomar por culo! Pito, penalti y expulsión Vamos a ver A ver Pegar, pega y tío Pero Buah, tío Madre que me parió Penalti y expulsión Se calienta el colegiado El guaje que va al punto de penalti Los 11 metros La madre que me parió Calzando las salidas El 7, capitán Camiseta del Sporting Vamos, Villa Me cago Alarguero Madre mía Alarguero y fuera, tío Buah, chaval Vaya penalti que fallé Alarguero, a la raya Fuera, remato después de segunda Y para donde Buah, chaval Vaya mano Con la mano de atrás, eh, locos Buah Me cago en Dios Fallando penaltis y la virgen Quítate, loco Lol Madre mía Madre mía Madre mía ¿Quién ha aparecido por ahí? Riveri, ¿no? Puta virgen Bueno, vamos a mover Don Quío Vamos a quitar a Koscielny Que tiene amarilla, la verdad Vamos a meter a Hummels Vamos a ver Robenta también tiene amarilla Pero Robenta sacándose la polla muy mucho Vamos a meter a Marco Roig De Banda izquierda Y vamos a meter A Mordis Quito Suárez Por Diego Costa Bueno, vamos a meter a Buena Vamos a meter al Kun Por Diego Costa Para Para tener un poco más de De velocidad arriba La verdad que ahora Ahora que vamos a aprovechar Entra Benzema Por parte de Graves Y bueno Vamos a A meter un poco más de velocidad arriba A ver si podemos Meter algún gol más Y Tampoco descuidarnos mucho atrás, eh Arriba Arriba Klichi Arriba Klichi Bien Loco, bien Bien Vamos 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 Marquito Vamos Roig Vamos Roig Y Marco Vaya retrasado Lloris En serio Vamos Per Vamos Per Ojo Per Ojo que se la está sacando Uf, vaya falta Falta de Hummels Que en este caso hubiese sido Koscielny Y hubiese sido la segunda amarilla Así que en ese cambio yo creo que acertamos Vamos a ver Vamos a poner a Bajo Palos Aunque es un poco puerco Tiene ahí a Hazard Y a No sé quién más Uf, bien, bien Bien Lloris Va, va, va Vamos Lam Cobertura Per Bien Per No, no Per Penalti No pita nada Como Dios Como etiquetas graves Voy a penalti Y a Klichi Uf, qué bien Si lo sigue, sigue Roig Madre mía Bueno, el tercer rebote La Virgen Cago en Dios El quinto La manita De Foy Otro de rebote Su puta madre Graves tiene que estar cagándose en Dios Y lo comprendo perfectamente Vamos, es que Hizo dos paraes ahí Bueno, una parola de defensa Y Agüero Al rechace Marcando el quinto A María Pamangala Además Pues bueno Para rematar un poco, ¿no? Hoy pita el colegiado El final del partido Pues nada 5-1 Segunda victoria en Liga Ahí vais a Villa Celebrándolo Pues bueno Obviamente Hat-trick de Villa Fallando un penalti Y la verdad que Para mí Graves tuvo muy mala suerte Sí que defendí bien y tal Pero tuvo muy mala suerte Sobre todo por ejemplo En el primer gol de falta Que pega en el defensa y entra Varios de rebote A última hora Hay poco pues a hacer Porque Eso y es cosa de la máquina Y nada Que deciros Pasaros por el canal de él Porque este vídeo Seguramente no tenga pérdida Viéndolo desde su punto de vista Será Supongo una Una hateada brutal Yo bien poco puedo hacer Es que en estos casos Cuando la máquina quiere Que sea así Así que nada tíos Por mi parte 3 puntos más Recordaros en la descripción Los canales de todos De toda la liga Tenéis la web Tenéis el twitter Tenéis de todo Para seguirnos Para adaptar Ahí día a día Minuto a minuto Y segundo a segundo Y nada 2 de 2 Vamos con 6 puntos Arriba 10 goles a favor 1 en contra Y oye Pues que de momento Va la cosa muy muy bien Así que Espero que si os haya gustado El vídeo Dejéis vuestro like Si en verdad Pues no estáis suscritos Y sois nuevos por aquí Y os queréis suscribir Bienvenidos tíos Y nada Un abrazo a todos Graves Buen partido loco Pero Yo sé que Es que el FIFA Tío Hay veces que es muy injusto Y por ejemplo Ahí veis lo de la roja Tío Que a ver Si que pega Pero Tanto como para roja Penalti y tal Vale Pero roja Y luego aparte el penalti Pues bueno Tampoco supuso mucho Porque lo fallé Pero la roja Si que te merma A niveles dios Y nada locos Nos vemos en próximos vídeos En próximas jornadas Os dejo con el resto Aquí de ocasiones Mientras que estamos viendo Como hizo esa buenísima parada Yoris If Bueno que su Yoris If Parecía Yoris Cojo En vez de Yoris If Hay que decirlo todo Y Madre mía Madre mía Mira esta ocasión Por ejemplo Tiramos Dan el palo El rechace con la punterina Es que Agüero por ejemplo Todos los que metió fue De andar por ahí A la pesca O sea con la caña De pesca goles Tío Y bueno Por ejemplo acertamos en este cambio Nosotros Quitando a A Kosielni por Hummels Que bueno Cuando entró Hice una falta También formaría Y hubiese sido la segunda Para Kosielni En caso de ser el que estuviera ahí Ahí tuvimos bastante finos Y bueno Aquí por ejemplo Esta última también Donde para dos veces ahí Le queda el rechace Otra vez a Agüero Así que Así que nada Locos 5-1 Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo ¡Chao! Vamos a Arjen Vamos a Arjen Ojo Cojonudos Se me cae la conexión De pota madre Me cago en Dios Me cago en Dios Bueno A ver si ahora nos deja Vamos Vamos Hostia Vaya partido Me cago en Dios Quincuagésimo Vigésimo Primero Intento Vigésimo Vigésimo Vigésimo